Finalmente abren la compuerta, si están en carrera, afuera Isla del Encanto, brevemente al frente, ya está In The Pop pasando a dominar, los primeros 200 metros despega un cuerpo, Pelucita al segundo lugar, a cuatro cuerpos, luchan el tercero, Mía Sandra, Isla del Encanto, a solo medio cuerpo, quinta Miss Watts. Se acercan al poste de los 900 metros y In The Pop se despega en la delantera con tres cuerpos, Pelucita al segundo lugar, a dos cuerpos, Miss Watts e Isla del Encanto, luchan el tercer lugar, pasan los siete, van a los 600 finales, In The Pop domina por dos cuerpos, Pelucita al segundo, a tres, luchan ahora el tercero, Isla del Encanto, que domina por el pescuezo, a Canita Lu. A medio en el quinto lugar, Miss Watts, van a los 400 metros finales, Pelucita a cabeza al frente, In The Pop al segundo, Canita Lu y Isla del Encanto, avanzan desde el tercero, Canita Lu, pasó a la delantera en los 225 finales, y se despega con no menos de tres, cuatro cuerpos ahora, Isla del Encanto para el segundo, pero Canita Lu, cómoda, despega seis cuerpos, va a ganar ampliamente, Canita Lu, por unos siete, ocho cuerpos. Mi WhatsApp para el segundo, tercero, quedó Isla del Encanto, el cuarto para Yashira, el resto otra con Mia Sandra, en el último lugar.